Es uno de los periodistas deportivos más importantes y reconocidos en México. Su manera de tratar los temas que acontecen en el deporte mexicano y mundial lo han llevado a ser uno de los grandes dentro de la televisión mexicana. La polémica y las opiniones sin restricciones han sido parte de su carrera. Ha cubierto 10 Juegos Olímpicos, 10 Mundiales de fútbol, así como otros eventos de gran importancia a nivel internacional. José Ramón Fernández es sin duda un gran maestro de las nuevas generaciones. José Ramón Fernández Álvarez nació el 6 de abril de 1946 en Puebla. Hijo de inmigrantes españoles nacidos en Asturias. Es el segundo de sus siete hermanos, de los cuales lamentablemente ya fallecieron dos. Antes de estudiar Administración de Empresas en la Universidad Lasalle y en la Autónoma de Puebla, estudió en el Colegio Benavente con los jesuitas, de quienes guarda un grato recuerdo. También realizó una maestría en la UNAM, de ahí su cariño a los Pumas. Su primer trabajo al salir de la carrera fue en 1970 en la dirección de Mercadotecnia de la planta Volkswagen de Puebla. Después incursionó en los medios audiovisuales. Su carrera como periodista inició dentro de Televisión Independiente de México, en donde después de un tiempo trabajando en actividades ajenas al deporte, narró el partido de fútbol entre Italia y España, lo que marcó su inicio como comentarista deportivo. Posteriormente, en 1972, Televisión Independiente de México se unió con lo que hoy es Televisa. El paso de José Ramón por la empresa fue fugaz. Solo aguantó tres meses y en 1973 decidió irse a trabajar a Canal 13, junto al que considera a su maestro, Luis de Llano Palmer. José Ramón fue uno de los pioneros de lo que ahora es TV Azteca, ya que vivió el proceso de transformación desde que era Canal 13 y después Imevisión. Diez mundiales de fútbol, más de 3.500 partidos de fútbol nacionales e internacionales narrados, diez Juegos Olímpicos y una infinidad de eventos de gran relevancia en el ámbito deportivo, respaldan su amplia trayectoria. Él es José Ramón Fernández, impulsor del odio deportivo contra el Club de Fútbol América y comentarista de los acontecimientos más importantes que se desarrollan en México y en el mundo. Si eres crítico, si eres polémico, si eres un hombre que dice las cosas como las sientes, como son, como se atrevería mucha gente a decirla, pero no puede, hay que decir las cosas. Para José Ramón Fernández, la educación siempre fue fundamental en su vida, al igual que la convivencia con su familia. Uno de los momentos que más recuerda de su infancia fue cuando se despidió de su padre al momento de tomar un barco que lo llevó desde Veracruz hasta La Coruña para vivir seis años en Oviedo, España. Pues en mi infancia era muy pequeño, normalmente no crecí mucho, digo, crecí en el aspecto intelectual, en el aspecto profesional, pero no físicamente, no importa, no soy basquetbolista ni mucho menos. Nací en Puebla, ahí me eduqué, después tuve ocasión de esquivar a mis padres y logré viajar a España, estuve seis años en España, en Oviedo, llegué a tomar un diplomado sobre la vida de Federico García Lorca, cursé mi secundaria y preparatoria y bachillerato allá. Cuando regresé a México, a los seis años, tenía 12, 18 años, cursé la preparatoria en un año, tenía los estudios demasiado avanzados y terminé dándole clases a mis propios compañeros de raíces griegas, latinas, de filología, de gramática española, de historia, de muchas cosas. Tenía un padre que era un inmigrante español, ya murió, mi madre también española, un poquito de clase social, un poco más elevada que mi padre, mi padre era de pueblo, ambos del norte de España, de Asturias, y mi madre vive, tiene 93 años, es una mujer admirable, religiosa, todavía nos puede durar algunos años, ojalá. Mi padre murió joven, murió 75 años, murió en México, dejó todo en México, quería mucho México, aunque lógicamente adoraba a su patria. Yo soy el segundo de la familia, tengo una hermana mayor, en fin, fuimos felices, como cualquier familia, educados en Puebla, yo asistía al colegio Benavente, el colegio que lo tenía pegado a la casa, vivíamos pegaditos al colegio, oía el timbre y salía corriendo, llegaba a tiempo a las filas. Pero ahí me hice un tiempo con los lazayistas, pues estudié con los jesuitas, a quienes les mando un grato recuerdo, porque aprendí muchísimo con ellos, y después cursé la universidad, tuve un año en la Universidad de La Salle, terminé la Autónoma de Puebla, una gloriosa universidad, me tocó el Movimiento del 68, que fue muy duro, muy difícil, estudié en el edificio Carolina, hoy es un edificio que es un museo maravilloso, tuve una maestría en la Administración Pública en la Universidad de México, por eso tengo un poco de cariño a los Pumas de la Universidad. En fin, cuando yo estudié en la Universidad de Puebla y terminé, antes de... cuando yo me recibí, que fue 1970 aproximadamente, unos días antes de Navidad, había un meeting, la Universidad de Puebla era una universidad muy activa en cuestiones políticas, era una universidad maoísta, trusquista, difícil para todos aquellos que veníamos de colegios particulares, yo venía de un colegio particular, tuvimos que crear la Facultad de Administración de Empresas para poder estudiar, dado que Medicina, Ingeniería, Arquitectura, en otras facultades, el ingreso era muy difícil para los estudiantes de colegios particulares, pues la universidad para mí fue un símbolo maravilloso que me ayudó mucho, fui secretario de mi facultad durante dos años y medio, tres años, me tocaron consejos universitarios muy complicados, muy difíciles, me tocó la época del movimiento del 68, fue un momento complicado, un momento difícil, veníamos a México a echar nuestros buenos discursos, salíamos corriendo de algunos lugares, pero era parte del momento, decidí estudiar Administración de Empresas porque era la facultad que se creó para los que veníamos de colegios o de privados, y ahí la iniciamos, yo fui, me acuerdo que fui en el primer año, en el segundo año fui de los pioneros, surgió, creció, 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 hoy la Universidad Autónoma de Puebla es una universidad muy fuerte, en aquel entonces era la única que había en Puebla. Como muchos niños, el fútbol fue parte de su infancia, pero nunca pensó en llegar a jugar en la primera división, ya que no tenía lo necesario para dedicarse al balompié profesional. Jamás, no tenía las cualidades, no tenía el físico, era muy malo con los árbitros, jugué fútbol amateur, llegué a probarme en la segunda división del Puebla, llegué en mi cochecito, el entrenador me dijo, quien llega en coche no necesita el fútbol, entonces me fui, y después jugaba en las ligas locales, jugué con la Salle, jugué con el Celta de Vigo, jugué con el Líbano, jugué con varios equipos que había en Puebla, fui seleccionado del colegio, enfrentábamos los interlasallísticos, le ganábamos al Simón Bolívar, al que se va Colón, o perdíamos, me enojaba con el árbitro, había un árbitro muy simpático, muy malo, que todavía no arrancaba el partido y llegaba, señor Fernández, sí, venga para acá, dígame, está usted amonestado, antes de empezar el partido, ¿por qué, señor? Por si acaso me arreglaba, a los 10 minutos le reclamaba y me enseñaba la roja, o sea, me tenía, un día lo perseguí, lo alcancé, y tuve que ir por mi tarjeta de futbolista, tres meses después, a buscarla. ¿Cuál es la primera oportunidad que usted tiene para ingresar a los medios de comunicación? La primera oportunidad, cuando salgo de la universidad, yo entro a trabajar en la dirección de mercadotecnia de la planta Volkswagen de Puebla, y se acaba de instalar una planta muy grande, sigue siendo muy grande, producía una gran cantidad de autos, y yo investigaba con otros más la mercadotecnia de cómo se armaban otros autos, la piratería de las refacciones, viajábamos mucho, no me gustó, los cafés eran alemanes, tampoco me gustaron, eran otros tiempos, entrabas a las 8 de la mañana y salías a las 6 de la tarde, el comedor estaba dividido, tampoco me gustó, ya después lo juntaron, había cosas que no me gustaban de los alemanes, entre ellos que cuando hay fútbol, hay una pelota de media y hay dos equipos, 11 y 11, siempre ganan ellos, los alemanes, sino que se lo pregunten a Brasil, bueno, 7-1 lo metieron, perdón. La historia de José Ramón Fernández en los medios de comunicación se empezaba a escribir en las televisoras, entre ellas Televisa, empresa a la que siempre ha criticado. Después de incursionar en el ámbito automotriz y en Puebla, su carrera en los medios audiovisuales inició. Pasó a la televisión local, yo hacía, era team, Televisión Independiente de México, un día anterior a un partido de fútbol, porque el que estaba narrando, me acuerdo que era un partido internacional, amistoso, España contra Italia, estaba jugando el partido, y va ganando España 1-0, y él confundió el partido, y va ganando Italia 1-0, yo le dije al director, va ganando España 1-0, no Italia, se equivocó de uniforme el tipo, éntrale, no, éntrale, entre y ya le dice el quite, no, es que sea un genio, pero por lo menos sabía quién era España y quién era Italia. Viene un hecho lamentable, que es el momento que se fusiona team, Televisión Independiente de México, con Televisa, 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 y da paso a lo que se conoce como Televisa. Yo tuve un maestro ejemplar maravilloso, que siempre hablo de él, Luis de Llano, padre, Luis de Llano Palmer, un exilado español de origen valenciano, que era para mí un productor y un director de producción maravilloso, con un talento excepcional, creador de las novelas, las radionovelas, creador de los teleteatros en México, que recientemente murió a los 95 años de edad, el año pasado. Trabajé con él cinco años, me enseñó muchísimo, de él aprendí muchísimo de televisión, absorbía yo mucho de su cultura, era un hombre muy culto, muy preparado, había trabajado en la NBC, en Radio NBC, era un tipo que llegó de España huyendo de la guerra civil, y con él aprendí mucho, bueno, paso a Televisa tres meses, no me gusta Televisa, decido irme al Canal 13, donde se había ido Luis de Llano, ahí lo conozco, don Luis de Llano renuncia, lamentablemente, nosotros seguimos, yo seguí, y duré en Canal 13, hasta que surge mi visión, cuando el actual senador Bartlett, decide comprar o adquirir, una nueva, un nuevo canal, un nuevo número dentro de la televisión, que es el número siete. José Ratuvo la oportunidad, de hacer la cobertura, de tres visitas papales, y logró revolucionar, los programas deportivos. Fue muy difícil hacerlo, tuve que preparar programas especiales, con teólogos y filosófos, que venían de Roma, lamentablemente, el manejo no me gustó mucho, porque me roderon de legionarios de Cristo, y los legionarios eran muy especiales, yo quería meter, por supuesto, jesuitas, gente de otras órdenes, en fin, se hicieron programas, se hizo el recorrido, se hizo toda la cobertura, que era muy difícil, muy complicada, trabajar con el Estado Mayor, trabajar con la curia apostólica, en fin, el deporte empieza en enero del 74, el nombre se lo pone Luis de Llano, era un programa que analizaba, cuestionaba, criticaba, exigía, lo arrumaba un poco, la materia del deporte, no solamente el fútbol, sino cualquier deporte, después fue invitado, pusieron un programa de enfrente, ya saben, los ratings nos maneja, el monopolio como siempre, y Bope, la empresa que marca los monopolios, o los ratings de los monopolios, empresa brasileña, el Instituto Brasileño de Medición, que pone los puntos que quiere, y se acabó, hay más, y vimos un cambio radical, en la televisión, en 1986, cuando el Mundial de Fútbol de México, el segundo Mundial, entendimos, o por lo menos yo entendí, que la gente no puede ver el fútbol, a cualquier hora del día, trabaja, come, tiene que llevar, las tortillas a la casa, y los partidos eran generalmente, a las 12, a las 2, a las 4, horarios terribles, para, sobre todo para, beneficio de Europa, entonces creamos un resumen, al cual le pusimos los protagonistas, tengo una anécdota muy famosa, que, en el Mundial de 86, estábamos haciendo los protagonistas, y, venía el partido, de Argentina contra Inglaterra, y me dicen, te llama Jorge Valdano, me llama Jorge Valdano, está concentrado, es jugador de fútbol, te llama, bueno, voy a contestar, efectivamente el teléfono estaba Jorge Valdano, después le hicimos grandes amigos, trabajó con nosotros, en varios mundiales, tipo muy inteligente, muy brillante, muy destacado, buen periodista, buen escritor, buen conferenciante, y me dice, José Ramón, vemos todos los protagonistas, Diego está aquí con nosotros, pero Diego está triste, digo, porque está triste, que lo hemos hecho, no hemos hablado mal de Diego, al contrario, es un magnífico jugador, sí, pero dice que no le dan el reconocimiento, a los mexicanos, de lo que le ha hecho en la cancha, y le dije, bueno, ¿qué necesita Diego Maradona? Pues que le dediquen un poco más a él, que sean un poco más argentinos, a fin de cuentas, somos latinoamericanos todos, le dije, mira, mañana, yo te lo prometo, hacemos un programa, casi casi en homenaje a Maradona, ese mismo día, yo le dije a Valdano, ese mismo día, efectivamente, juega en Inglaterra, Argentina, gana Argentina por dos goles a uno, yo voy a ir a este canal, ahora en el partido, lo comento con Miguel Marín, y con Nacho Trevis, me parece, Marín casi lloraba, Argentina gana con el famoso gol, de la mano de Dios, y otro gol que va dejando a los Inglés, como soldaditos, tirados, como si fueran los Malvinos, lo ha dejado tirados, y mete un gol, maravilloso, Maradona juega un partido, excepcionalmente bueno, brillante, era un jugador muy bueno, tal que le habla Valdano, Valdano al teléfono otra vez, ¿qué pasó? Diego, te lo paso, Diego me dijo, y Ramón, estoy llorando, le pusimos un tango, cantado por Plaza de Domingo, que se llamaba Uno, y salió maravilloso, una edición espectacular, de Diego Maradona, sus goles, cuando era pequeño, cuando era mediano, cuando triunfó en el Argentino Junior, cuando triunfó con la selección argentina, cuando había triunfado en varios países, cuando ya era figura de Nápoles, de Italia, era un superjugador, y le digo, ahora Valdano, ayúdame, consiga una entrevista con Maradona, ya sé que están en las instalaciones de la América, y para mí es imposible entrar ahí, además está prohibido, si yo entro, me crucifican, me fusilan, al paredón, en el Zócalo, le dijo, no, entra por la puerta de atrás, que no te vea Bilardo, y te vas, esperan, entro, entrevista Maradona, unos 20, de 25 minutos. ¡Argestina! 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 La entrevista que más me ha gustado, que más recuerdo, una entrevista que le dice al Papa Juan Pablo II, muy difícil, primero porque el Estado Mayor no te la permite, segundo porque la curia romana es muy complicada, muy difícil, logré entrevistarlo, tres, cuatro minutos, es una entrevista que guardo con mucho cariño, por supuesto a Maradona, a Pelé, a Don Alfredo Di Stefano, que ya murió, maravilloso jugador, tuvo que hacerlo jugar ya en la parte final de su carrera, entrevistas a muchos jugadores importantes, entrevista a Mohamed Ali en el Madison Square Garden, entrevista a Ana Guevara, entrevistas a gente importante, a Michael Jordan, entrevistas a jugadores como David Beckham, entrevistas a béisbolistas, a André Jitter, a jugadores de fútbol, sobre todo muchos jugadores de fútbol, de mucha calidad, Emilio Botragueño, Mitchell, Martín Vásquez, entrevistas a Stoikov, el búlgaro, entrevistas a Guardiola, y en 88 descubro yo, yo tuve una etapa en la que salí de la televisión por un año, seguía haciendo programas, pero salí del puesto que tenía de director general de deportes, por un choque, un roce muy fuerte que tuve, con este que se va a dedicar a la política, y quiere ser presidente del país, Ferrer Zecón, entonces sorpresivamente, a raíz de unas llamadas raras que aparecieron de la noche a la mañana, y con López Obriga, que fuimos compañeros de colegio, tuvimos un roce muy fuerte, sumamente fuerte, y fue cuando al poco tiempo, el presidente López Portillo me volvió a reinstalar, sacó a López Obriga, yo me quedé, fue la única salida, me quedé en lo que era Canal 13 y mi visión, y daba clases en la Universidad de Anáhuac, del norte, y ahí tuve la ocasión de conocer al que después despuntó como el mejor comediante de México, que fue Ponchito, Andrés Gustavante, yo le daba clases de teoría avanzada de la televisión, lo conocí, era muy simpático, y ahí hicimos una gran amistad, y explotó un trabajo de 80, 80 MHz, no sé, fantástico, 20 años tuvo conmigo. Cuando descubrimos a Ponchito, Ponchito vio un salto espectacular, supo captar muy bien la televisión, nos entendíamos perfectamente, Ponchito y yo jamás, jamás, nos pusimos de acuerdo en un personaje, él hacía sus personajes, yo no sabía de qué trataba, él se presentaba al aire, él hacía su personaje, nos reíamos, el termómetro era la risa, indudablemente, ese era el mejor rating, a pesar de que el monopolio decía que nadie nos veía, nos veían todos, sí le temía, porque el hooligan, cuando se disfrazaba de hooligan, no le importaba nada, como se ponían unas cosas aquí enormes de, ¿cómo se llamaba? le pegaba la espuma, tú le pegabas y no sentía, tú la ahorcabas, no sentía, él te ahorcaba y tú sentías todo, entonces, el año 2006, en la Copa del Mundo de Alemania, el hooligan, iba a terminar entrando a romper los, los plasmas, generalmente rompía plasmas que se habían fundido, no eran nuevos, pero lo rompía, y la gente decía, mejor regálame el plasma, entró el hooligan, me amarró, me tiró de la silla, yo caí, pero, antes había planeado con la gente de maquillaje, que me prestara un clínex con sangre, con lo que ellos llaman sangre, como si fuera de telenovela, entonces, yo al caer, perdí el clínex, no lo encontraba, finalmente lo vi de lejos, me acerqué como pude, mientras él hacía sus relajos, gritaba, destrozaba, menos las pantallas, que eran espectaculares, porque eran, muy finas, y además eran alquiladas en Bélgica, y costaba, habían costado un dineral, no podía tocarlas, descubrí clínex, y me lo embarré rápidamente aquí, cuando él voltea, me ve y me dice, paren, paren, José Ramón está herido, y cuando se acerca, y ve que es pintura, me dice, qué bárbaro, me la hiciste, entonces, andamos a pausa, se acabó el programa, regresamos, yo ya estaba limpio, él ya se había ido, yo me pude limpiar lo que pude, y, bueno, es una anécdota que pasó, el paso de televisión hasta que hay, es bien, se daba en 2007, yo llego del Mundial de Alemania, agotado, cansado, como todos los mundiales, porque los mundiales, en Europa sobre todo, la gente prende la televisión, y dice, bueno, estos están paseando, van a Stuttgart, van a Hannover, van a Hamburgo, van a Monich, van a Berlín, van a todos lados, se pasean, son felices, era muy duro, trabajábamos a las 4 de la mañana, todos los días, porque era en vivo, desde las 4 a las 7, hacíamos el programa, a las 7 salíamos, a las 8 estábamos desayunando, un día, el productor se quedó dormido, encima de un plato de huevos. El arduo trabajo, lo alejó de momentos importantes, en su vida, como perderse el nacimiento, de dos de sus hijos. José Ramón, fue parte fundamental, para que TV Azteca, consiguiera los derechos, de transmisión, de la selección mexicana, de fútbol, además asegura, que en el Mundial de Brasil, si era penal. La selección mexicana, llega a TV Azteca, después de una lucha incansable, y está fastidia, y fastidia, y fastidia, hasta que, se lanza una oferta, brutal, dinero, y, los de enfrente dicen, no, mejor nos unimos, compartimos, y vénganos, tu reino, y ahora se comparten todo, entre ellos, Azteca y Televisa, comparten todo, lamentablemente. Todo el mundo, yo cuando regresé de Rio de Janeiro, todo el mundo decía, que no era penal, cuando era un penal, y no era penal, era un penal, así de claro, la gente se enoja, es que José Ramón, no le gustó, era penal, que Márquez es un torpe, aunque sea un jugador veterano, de ir a acercarse a Robben, un jugador que es habilidosísimo, inteligente, al que ya no le había marcado un penal anterior, y sabía que en el momento en que le hicieran así, con el simple hecho de tocarlo, iba a caer, y la victoria iba a marcar el penalti, porque ya tenía enfrente encima, así son los hábitos, la conciencia negra, y por aquí le decían, dejaste de marcar un penalti clarísimo, dejaste de marcar un penalti clarísimo, Robben se cae, penalti se gana el partido, en México pensábamos que íbamos a ser campeones del mundo, nos quedamos como siempre, en el famoso cuarto partido, la selección nacional se maneja de una forma muy rara en México, la maneja una televisora, el dueño pone al técnico, el dueño impone al futbolista, el dueño impone al portero, aunque el piojero se enoje, si me está escuchando, que es un amigo, además ha trabajado con nosotros aquí, y lo hemos platicado mucho. Un tipo fuerte y polémico como José Ramón Fernández, se apartó en momentos importantes de su familia, por dedicar su tiempo al deporte, además ha tenido problemas fuertes de salud. Mi familia, bueno pues mi familia es uno de los momentos más duros de mi vida, porque tuve que sacrificarlos mucho, mi hijo José, es un chico brillante, nació cuando yo estaba en Haití, narrando una eliminatoria de la selección mexicana, en ese maravilloso y bello lugar de Haití, muy pobre, donde golearon a México los trinitarios por 4-0, y los eliminaron de la Copa del Mundo de Alemania. Yo llegué un 24 de diciembre en la noche, había nacido mi hijo 15 días antes, y lo conocí ese día, y me pregunté, ¿acaso será mío? Sí, sí, era mío. Después mi segundo hijo, nació cuando narraba yo el partido de Argentina contra México, Argentina no, Alemania y México, y Alemania nos metió 6-0. Cada gol era un nacimiento de un jalo de mi hijo, Juan Pablo, que trabaja aquí, que es muy bueno. Y mi hija Asunción, que la vi, que estaba en los Juegos Panamericanos de México, me llamaron, llegué corriendo al hospital, casi da a luz en la calle la madre, nació, me ha dado 5 nietos maravillosos, y tengo otra hija pequeñita, de 8 años, también muy simpática, muy guapa, muy bonita, se parece al padre. Y bueno, lo sacrifica, mi hijo, en los 34 años de deporte, me dedicó una carta donde decía, papá, siempre te vi por la televisión, cuando yo llegaba en la noche, ellos ya estaban acostados, porque se iban al colegio, cuando yo me levantaba, ellos ya se habían ido al colegio, o sea, no tuve un contacto constante con ellos, como un padre con un hijo, los sábados y domingos viajaba a Monterrey, viajaba a Guadalajara, viajaba a todos lados, viajaba mucho, viajaba mucho, y si sacrificas a los hijos, sacrificas a la madre, sacrificas muchas cosas por tu carrera, y al final de cuentas, dices, bueno, vale la pena, no vale la pena, los hijos estar ahí, yo comía, comía horas, comés a destiempo, comida fría, tienes un estrés muy fuerte, llevas la responsabilidad de toda la gente, además tienes que ayudar a vender, tienes que salir a vender, las cuotas importantes que te pide el dueño de la empresa, las cuotas altísimas, se vende muy bien, buscas nichos para llegar a la gente, buscas espacios diferentes, nuevos, importantes, novedades, y finalmente terminé el mundial, yo regreso a México, y a los ocho días, tengo lamentablemente una enfermedad que es divertículos, me aguanto demasiado, tenía una hija muy pequeña, no la quería despertar, me aguanté demasiado, y se me revientan los divertículos, me da una especie de peritonitis, muy rápidamente al hospital, me operan, me paso tres días en terapia intensiva, me salvan la vida realmente los médicos del Ángeles, y llega un momento que digo, bueno, tengo que parar un poco, no puedo seguir así con ese estrés, con ese, viendo la cara enojada a los dueños, porque a lo mejor nos faltaron dos dólares para llegar a la cotización ideal de ventas, o nos faltó un punto de rating, o Televisa nos hizo trampa, o las cosas de siempre, el caso es que en los mundiales siempre les ganábamos, y en las olimpiadas siempre les ganábamos, y les dábamos unas palizas espectaculares, espectaculares, éramos Maradona junto a ellos, ellos eran, bueno, yo te diré, no sé, eran, Hugo Sánchez era un fenómeno, pero eran un jugador pequeñito, pequeñito, nosotros éramos un monstruo, futbolísticamente, y lo digo con toda sinceridad, y con todo orgullo. No podemos hablar de la rivalidad y odio deportivo con respecto al equipo de fútbol América, sin mencionar a José Ramón Fernández. ¿En América? ¿Qué es? Ah, un equipo de fútbol, un equipo de fútbol. Pensé que era un equipo de Manchester, el Real Madrid, o el City, o la Juventus, ¿no? En América, en América es un equipo de fútbol común y corriente de México, lo que pasa es que el dueño es el dueño del fútbol mexicano, o no se me ha dado cuenta, sí, sí, se han dado cuenta, qué bueno. Pues sí, en América es eso, no odio en América, odio el entorno de la América, no me gusta el entorno de la América, ¿por qué? Porque es el entorno que maneja justamente el fútbol de México, y que lleva 60 años de grandes fracasos, de grandes fracasos, se vea bien claro, 60 años de manejar la selección nacional, y no pasar del famoso quinto partido. Que Dios nos bendiga en Rusia, rodeados de europeos, los checos, los búlgaros, los croatas, los rumanos, los serbios, los montenegrinos, los italianos, los alemanes, los españoles, los franceses. Soy un comentarista, soy un comunicador, he luchado por que los comunicadores sean mucho más preparados, que tengan universidad, que sepan lo que tienen que decir, que enfrentan una cámara, y atrás de la cámara hay millones de telespectadores, que manejen muy bien el idioma, que estudien, que aprendan, que sepan exactamente lo que es dirigirse al público, con inteligencia, con ironía, si quieren, con cautela, con energía, con enojo, con un poco de show, es parte de la televisión, la televisión es entretenimiento, el deporte es entretenimiento, y así trabajamos. José Ramón Fernández, la voz mexicana autorizada para hablar de los deportes nacionales e internacionales, polémico, querido por unos y odiado por otros, el alumno que se convirtió en maestro, el periodista que se ha atrevido a decir las cosas de manera transparente, y ha hecho ver de forma diferente el deporte. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en otra emisión para platicar en corto con otro personaje que con su talento y esfuerzo contribuye a mover a México. ¡Gracias!